Sí, fundamental son todos los partidos. Más este, después de una derrota en casa, es importante sacar un buen resultado por el tema porcentual. Por supuesto que hay que tener respeto a todos los rivales, pero más al líder. Respeto en cuanto a saber que tiene jugadores muy importantes, que tiene jugadores desequilibrantes, que está bien dirigido. Pero a partir de ahí, después vamos a hacer 11 contra 11, y dentro de la cancha hay que faltar respeto. No, no es que asuste. Te repito, la realidad es esa, que están pasando por un buen momento sus jugadores, y bueno, eso hace que te ocupes. Y bueno, igual Rubén lo ha dicho, no es difícil ganar, no va a ser complicado, hay que hacer cada uno de nosotros lo que nos corresponde y tratar de podernos llevar la victoria. Hay que ser realistas, mientras siga Atlante en esto, igual tú puedes seguir perdiendo y no pasa nada, pero ser conscientes que tenemos que sumar de la mejor forma, donde sea, tanto en casa como de visita, y pues simplemente así te puedes ir alejando de todo esto. Ya van dos semanas que siempre se viene hablando de eso, y lo que te puedo decir dentro del plantel, las cosas están bien, nosotros nos llevamos bastante bien, igual hemos platicado con Rubén, y de la misma forma no le parece que se ande hablando de ese tema. Digo, nosotros estamos 100% metidos con él, él lo ha dicho igual de la misma forma con nosotros, y digo, mientras no pase de otra cosa, nosotros vamos a luchar por, más que nada para que él siga con nosotros.